Vamos con el correo de Pablo, es así o menos. Hermanos, esta es la historia de un hombre muy decidido, fue ciudadano romano y fariseo judío, fue aferrado a la ley que en su nación ha tenido. A los cristianos hay veces, los entregaba en cadenas, cuando mataron a Esteban, el mismo estuvo presente, y allí salió con soldados en busca de más leyentes. Ciego cayó del caballo, cuando del cielo escuchó. Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, ¿a quién sigues? Señor, perdóname y dime, ¿qué es lo que debo hacer yo? Escrito está lo que dijo, predicaré el evangelio, no me avergüenzo de Cristo, porque Él murió en un madero, por todos los pecadores, de los cuales soy primero. Ciego cayó del caballo, cuando del cielo escuchó. Oh, 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 oh. Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, ¿a quién sigues? Señor, perdóname y dime, ¿qué es lo que debo hacer yo? Señor, perdóname y dime, ¿qué es lo que debo hacer yo? y